Dando cumplimiento a las disposiciones de las autoridades en velar por la seguridad ciudadana en los diferentes sectores del distrito de la banda de Xilcayo, el fin de semana las autoridades redoblaron los operativos nocturnos para combatir la delincuencia en sus distintas modalidades en dicho distrito. Augusto Rubio, gerente de seguridad ciudadana del distrito bandino, señaló que mensualmente hacen un balance de las acciones que realiza su despacho con el fin de remitir un informe como pide el Ministerio del Interior en el cumplimiento de metas. La ley 27.933, ley de seguridad ciudadana, establece que mensualmente se tiene que hacer una reunión de todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Entonces el día de hoy toca y vamos a estar presentes para hacer la exposición del cumplimiento del plan anual de seguridad ciudadana. ¿Cómo van a estar presentes? Eso lo entrega el señor superfecto porque ya no está la superfecta acá, le integra un representante de educación, del Ministerio Público, del Poder Judicial, le integra el señor alcalde del Centro Poblado de Las Palmas, lo integra Salud, lo integra un representante de la Junta de Vecinales, lo preside el señor alcalde. Así mismo, el gerente de seguridad del Distrito Bandino dijo que actualmente los operativos vienen dando buenos resultados a diferencia de los años anteriores. ¿Qué tipo de reuniones realzan el tema de lo que puede haber entre la población y las autoridades para mejorar el tema de seguridad ciudadana? Sí, efectivamente, es un tema, cuando hablamos de la seguridad ciudadana, es un tema muy amplio, muy amplio, que cada institución dentro de sus facultades, sus funciones deben cumplir cierta meta. Entonces eso se discute, eso se expone de los loros. En el caso, lo que es más evidente y que estamos todos los días, que es en el caso de Serenalgo, como la Policía Nacional, porque ello sí es permanentemente las 24 horas de trabajo, y que está demostrado con los cuadros de estadística que se está mejorando de otros años y los meses anteriores, y lamentablemente lo que no se puede mejorar hasta ahora es los casos de violencia familiar. Sí, pero ya se está creando una instancia también, de acuerdo a la ley, a la 30, 36, 4, ley es una instancia que se crea para erradicar, combatir y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del hogar. Finalmente, el funcionario habló del trabajo articulado con la acción de Serenazgo Sin Fronteras, que también ha permitido mejorar el plan de seguridad ciudadana. Sí, eso es una gran cosa, eso lo expusimos en una coprosec, se dio la idea para hacer y hace 10 días atrás se ha concretizado, y nosotros ya podemos salir por decirle a Juan Guerra, Juan Guerra no tiene Serenago, tiene un puesto de auxilio rápido de la policía, pero son 2, 3 efectivos y no faltan los temas, por eso yo he dispuesto ya de que Serenazgo en sus momentos que tengan un tiempo disponible, se den una ronda ya, un estacionamiento táctico en Juan Guerra para que la delincuente sepa que ahora ya los serenos de Tarapoto, de Morales pueden, no puedan, pueden circular libremente sin tener ningún perjuicio legal ni otro tipo de que los pueda perjudicar. Mayor, por último, ¿cómo es el tema de logística en seguridad ciudadana acá en la banda? Es política en nuestra calle, don José Augusto del Águila García, es la mucha importancia porque nosotros encontramos un parque automotor deteriorado ya por el uso y por los años de la moto, en el caso de la moto, porque la camioneta sí está en perfectas condiciones. Todo el año se le ha venido haciendo mantenimiento, se le ha hecho alguna refacción de cambio de accesorios que son importantes para el mantenimiento y se tiene proyectado, ojalá que el próximo año se pueda aprobar un presupuesto para la necesidad de comprar motos más modernas, que tengan la capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque la efectividad de un sereno, de un policía está, llega rápido ante un hecho, ¿no? En un hecho delictivo, porque el ciudadano normal y corriente de pijama y se demoran cuando ya se ha suscitado de repente, como se dice, ya la víctima está muerta, ¿qué vale, no? O sea, nosotros buscamos de la eficiencia, queremos, nuestro objetivo es hacer la eficacia del servicio policial y del servicio desarenado. ¡Gracias!